En el uso de la palabra, el diputado Huelbach. Buenos días, señor presidente. La verdad que después de muchas horas de estar esperando este momento, es un día muy feliz para los misioneros, porque hoy los misioneros, buena parte de los misioneros, no han dormido y están esperando que votemos las propuestas de los misioneros y para la región también. Es así que este día es trascendente también, no solo por lo que vamos a votar en este momento para los misioneros, sino es trascendente también porque vamos a votar el presupuesto que nos va a sacar, que va a ser el presupuesto para la pospandemia. Y esta pospandemia nos va a traer seguramente la otra alegría que nos ha generado hoy también a todos los misioneros que este proyecto, esta partecita del presupuesto que nosotros proponemos ha generado un debate también nacional. Se ha metido Misiones con sus propuestas en la agenda nacional, no solo porque está en el presupuesto, porque creo que el espacio político al que pertenezco y al que pertenecemos los renovadores de la provincia de Misiones, ese espacio político que con generosidad nos ha permitido hoy ser protagonistas de un hecho histórico. A usted le ha tocado acompañar ese proceso histórico, señor presidente. En esta semana y en el día de ayer le ha tocado, gracias a esta propuesta inteligente de nuestro conductor, el ingeniero Rovira, también conversar con otros gobernadores sobre este tema trascendente para todos aquellos que vivimos en zonas de frontera. Aquellas provincias que estamos debatiéndonos nuestras economías magras enfrentadas con países vecinos que siempre tienen ventajas sobre nosotros. Es por eso que es un día trascendente para nosotros. Y es trascendente también porque en este contexto que hoy escuchábamos veía con un poco de tristeza que este presupuesto nos genera a todos muchas expectativas para seguir trabajando, pero veía con tristeza cierto pesimismo. Nosotros, los dirigentes, tenemos la obligación y la responsabilidad de generar esperanza en nuestras comunidades, pero no solamente con declamación, señor presidente, sino generando propuestas creativas que generen aquellas posibilidades de ejecutar políticas públicas. Y desde acá, nosotros, desde Misiones, a través de nuestro espacio político queremos generar eso, queremos aportar al país. No solamente queremos que el presupuesto nos tenga en cuenta por las necesidades que tenemos, sino consideramos que los dirigentes queremos aportar esperanza, fortaleza, queremos darle también al país las posibilidades de que todos creamos en nosotros mismos. Nos falta creer en nosotros mismos, somos capaces, tenemos las herramientas, tenemos que ser inteligentes. Y por eso quiero agradecerle a usted, quiero agradecer especialmente a mi espacio político y al ingeniero Rovira que nos puso en este lugar hoy a través de esta propuesta creativa. Esta propuesta creativa se convierte ahora en un área aduanera especial para todas las provincias que tengan cercanía con países limítrofes, para ese intercambio. También queremos agradecer que vamos a tener en este presupuesto dinero para las universidades, vamos a tener en este presupuesto la posibilidad de ampliar nuestras rutas, vamos a tener las posibilidades de tener nuevas redes eléctricas que son trascendentes para nosotros. Y una cosa muy, muy importante también en este presupuesto, vamos a tener el parque fotovoltaico. Necesitamos energía limpia, no contaminante, a través de la energía solar. Así que, señor presidente, voy a proponer en el momento oportuno cambios en lo que se votó en la Comisión de Presupuestos, los artículos, porque vamos a proponer algunas cosas que tienen que ver con la amplitud para que no sea solamente como está redactado en el texto original para los misioneros, sino que queremos abrir también el juego y creemos que las otras provincias que también hicieron levantar su voz puedan participar de todos estos beneficios. En el momento oportuno pido la palabra, señor, para proponer los cambios.